El Padre Hurtado se preguntó en 1941 si era Chile un país católico. La contingencia actual, 2024, nos invita a reflexionar si somos o no somos un país anticomunista. El tema, curiosamente, lo instaló el propio gobierno, que tiene al PC como uno de sus principales buques insignia. En medio del secuestro y asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda, era evidente que reflotarían los cuestionamientos al PC por sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro. Digo reflotaron porque existían desde antes y siguen existiendo porque hace dos días, recién, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, dijo que a mucha honra ellos piensan que el régimen de Maduro no es una dictadura. Inaceptable para cualquiera que sepa lo que sufre ese país. Pero los cuestionamientos al PC tomaron fuerza porque fue el mismo presidente Boric quien quiso que así sea. En lugar de pronunciarse o siquiera reflexionar sobre el drama que significa que una persona acogida de asilo en Chile sea secuestrada y asesinada en esos términos, con lo que implica eso la ya altísima percepción de inseguridad que tenemos en Chile, Boric prefirió tomar posición, pero defendiendo al Partido Comunista. Y esto tiene muchos, muchos problemas. El primer problema es el momento. La ministra toda lo defiende diciendo que el presidente Boric actúa a través de su gobierno y de la administración del Estado. Pero eso no esconde el descriterio que significa salir a defender al partido aliado del régimen de Maduro sin siquiera dar condolencias a la familia de Ojeda. Pero el problema de fondo es la defensa del comunismo chileno. El comunismo tiene muchos problemas. Morales, antropológicos, económicos, políticos. Y para solucionar esos problemas, la eliminación por la vía legal o por medio de la fuerza, tal como nos muestra la historia del siglo XX chileno, solo significa un paréntesis para el PC que le permite tomar más fuerzas. Es el anticomunismo legal de González Videla el que anima a Boric a defender al PC. Pero lo que no advierte el presidente de Chile es que es inaceptable que las innumerables críticas legítimas que se puedan hacer a ese partido sean tachadas como anticomunismo visceral, como él lo llamó. Esto es infantil. Y se confirma con lo burdo que se ve el cuadro, porque es evidente que la impunidad a la crítica con que Boric quiere ungir al comunismo es un intento de reconciliación con sus socios tras su discurso en el funeral del presidente Sebastián Piñera, más que cualquier otra cosa. Lo más preocupante es que el presidente Boric critica al anticomunismo ni más ni menos, jactándose del compromiso democrático que tiene el PC chileno. El mismo partido que muestra permanentemente debilidad democrática a la hora de defender a las dictaduras que le son afines fuera de nuestras fronteras, estando, además de Venezuela, Cuba, Nicaragua y China en el podio, y Corea del Norte asomándose detrás. Boric defiende al PC chileno y lo apellida, porque en Chile el comunismo no ha estado implicado en una dictadura. Todo lo contrario, sufrieron en carne propia las persecuciones de la CNI y de la DINA. Pero esa cualidad no los exime de reprobar el test democrático, y basta hacer un poquito de memoria para darse cuenta de esto. En Chile, la convicción democrática del PC quedó en entredicho el 18 de octubre del año 2019, y Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista en ese momento, pidió la renuncia de Piñera al día siguiente, llamando a levantar el estado de emergencia y asegurando que Piñera no tenía capacidad para gobernar. Luego, también en Chile, el PC se negó a firmar el acuerdo del 25 de octubre, momento que hizo recordar a varios el año 1988, cuando el PC se negó a formar parte de la campaña por el no. Así es, en Chile, el PC no participó de la campaña que trajo de vuelta a la democracia. En Chile, y en este gobierno, el PC pretendió dinamitar la libertad de expresión, una de las piedras angulares de la democracia occidental, al impulsar una ley de negacionismo que negaba con cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones de derechos humanos. Y lo mismo puede decirse de la idea de garantizar el pluralismo de medios, que a través de un organismo estatal regularía quienes pueden ser y quienes no pueden ser dueños de medios. El último candidato presidencial del PC, Daniel Jaude, propuso una ley de medios hace pocos años que finalizaba las concesiones del aspecto radiofónico y televisivo a los medios que faltasen al derecho a la información. De nuevo, la tendencia de imponer qué se puede decir y qué no, con las consecuencias penales aparejadas, por supuesto. En fin, también en Chile, el PC ha señalado que tiene un pie en la moneda y otro en la calle, lo que evidencia su verdadero compromiso que está más bien en horadar las instituciones democráticas cuando no les son funcionales. Y fue en Chile, PC chileno, donde dijeron que la convención constitucional había que rodearla para después defender la vulneración de los contrapesos institucionales, del derecho a propiedad y promover la instalación de la plurinacionalidad. Toda esta iniciativa amenazaron con atomizar y debilitar muy peligrosamente al Estado chileno. No es necesario concluir de manera taxativa si hay o no anticomunismo en Chile. Lo relevante, más bien, es que son los hechos propios del PC y su historia la que habla por ellos y va dibujando un hilo conductor que demuestra justamente lo contrario a lo que afirma el presidente Boric. Poco compromiso nacional, aprovechamiento mezquino en los momentos críticos del país para inmiscuirse en la más mínima grieta e intentos permanentes por introducir su filosofía política más bien a la fuerza. No son los prejuicios del resto, presidente Boric, son los hechos, los insufribles hechos, los que más que confabulan en contra del compromiso democrático del PC. Del mismo PC en el que milita la ministra Camila Vallejo, que con dolor se sorprende diciendo que algunos parecen no haber superado la Guerra Fría, cuando su partido del PC chileno cuenta con tan enorme tejado de vidrio y es quizás el partido que más activamente reivindica ese triste periodo de la historia.